Hola ¿Cómo estáis hoy? ¿Cómo ha ido el día? Tu careta Tu careta Relájate Y Llegué temprano si acabamos de empezar justo ahora Por aquí Llegué temprano Suéltalo ya hombre El que A mi me Me estás asustando Que bien No era lo que pretendía Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Os gustan estas lucecitas? Recién llegó Que me perdí No te perdiste nada Justo acabamos de empezar Qué bonitas sois ¿Cómo estás Sika? Pues mira Me alegra mucho Que me preguntes la verdad Porque llevo un día regular No sé Uno de esos días que estás como No Que todo te agobia Claudia Gracias Que te agobia todo Y que No sabes qué hacer con tu vida No sé La verdad La verdad que he pasado mucha ansiedad hoy Muchas gracias por preocuparte La verdad Y nada Tenía ganas De estar en directo Y relajarme con vosotros Porque es lo que más me ayuda La verdad Micrófono sensación ¿Y tú cómo estás? Vayan Vayan Ahora también haces directo al mediodía No, algunas veces Solo cuando puedo Eres mi ídola Gracias Vamos a relajarnos juntos Chicos y chicas Y la verdad que hoy Yo no sé Pero tengo una tensión Vamos a soltarlo Respirar conmigo Respirar conmigo Respirar conmigo ¿Qué haces tío? Pues mira Hago ASMR Para relajar Si te pones auriculares Seguro que te gusta Pruébalo ¿Qué es lo que más te relaja? ¿Qué es lo que más te relaja? Pues lo que más me relaja es Hacer atención personal Y visual Vete a trabajar Trabajo Trabajo más que tú Tengo dos trabajos ¿Sabes muchacho? Pero seguro que tú no puedes entenderlo Porque estás aquí Diciendo tonterías Dedícate a otra cosa No, dedícate a otra cosa A ver si llegan los moderadores Que hoy no los avisé Te di un Oh, casi dos K Muchas gracias por los likes Sois geniales ¿Y cómo estáis vosotros? Es que me agobio mucho Porque tengo también que estudiar Pero no me apetece ¿No os ha pasado alguna vez? De la boca lo haces tú Esto Sí, con la lengua So, mouth, so Espero que te guste ¿Puedo ser moderadora? Pues Es que tengo que conocerte Mira, te voy a seguir ¿Vale? Y me hablas por privado Bandics Luego Y ya vemos ¿Vale? Para ser moderadora Mi persona favorita Gracias ¿Vale? Sois geniales De verdad Nueva seguidora Bienvenida, bienvenida Bienvenida Muchas gracias por estar aquí ¿Cómo estás? Pues eso iba contando Y hoy estoy muy agobiada, no sé chicos Hoy incluso he tenido ganas de llorar, no sé Es que llevo muchos años estudiando y trabajando Y estoy muy agobiada la verdad ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro que sí No llores, no, intento no llorar Lichita, gracias, thank you Muchas gracias por las rositas Ay gracias Ten calma, sí, gracias Por eso también me ayuda tanto la ASMR Pero me ayuda mucho Nati, Nati Gracias Eres súper talentosa, muchas gracias, ¿tú crees? La verdad, sois geniales Porque hablar un rato con vosotros me calma Y es que a veces tendrán dudas Sobre lo que quieres en la vida Y yo hoy Estoy estudiando psicología Sí, la carrera Hoy he tenido muchas dudas, chicos Porque digo El futuro A ver A ver Ahora estudio Y si no hago un máster Pues ya luego Hay muy pocas posibilidades De trabajo Para un psicólogo Pero También quería Hacer un proyecto personal Como Un centro de meditación Y cosas así De relajación Porque es lo que más me gusta De la psicología Y no sé si necesitaré el máster o no Pero estoy tan cansada de estudiar Ya te di más like Muchas gracias, chicos Denle muchos likes A ver si viene más gente Porque últimamente No me entra casi nadie de gente Y muchas gracias por seguirme A los nuevos y nuevas Thank you for follow ¿Haces yoga? Pues no Hacía antes yoga Pero Tuve un accidente Con mi moto Hace unos años Hace dos años Y ahora tengo la rodilla mal Y me cuesta mucho trabajo Hacer cierto tipo de deportes Pero lo sigo intentando ¿Eres de Argentina? No Pero me encanta El acento argentino Y me encantaría visitar Argentina Soy de España No, chicos Espuma no hago Llevo un montón de tiempo Enferma Por la espuma Y los sprays Porque mi cuarto Porque mi cuarto No tiene buena ventilación Y se quedan Los productos aquí Por mucho que abra la ventana Y me pongo malísimo Castilla la mancha No, soy de la nada La nada A ver Sí, Mateo Sí Me encanta tu acento Es que mi moderador Mateo Es argentino Tengo moderadores De todos lugares De Almería Ah, mira Hoy tenía muchas ganas De hablar, chicos Y luego si queréis Hacemos otras cositas Pero creo que también Relaja la charla Tiene la música Gracias Yo también os amo Los quiero mucho ¿De qué trabajas? Pues mira Trabajo de cocinera Los fines de semana Luego Trabajo como cantante En una orquesta Y además Entre semana Una estudia Una carrera De psicología Y hay un poco Con todo Y cuando tengo tiempo Pues hago ASMR También Por tu careta 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 Voy a leer algún moderador ¿Qué te ocurre? Jorge Luis Gracias 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 Bueno ¿Qué te parece? Si te echo Un tónico En los ojitos Para que también te relajes Para que también te relajes Las tres cosas que haces ¿Cuál es la que te gusta más? En la ASMR Pero Porque me gusta relajar Y relajarnos Entonces yo creo que La psicología también Tiene que ver Este es un contorno de ojos A ver si sale Vamos a expandirlo Vamos a expandirlo En YouTube Soy Zika A-S-M-R Samuka Gracias Samuka Thank you so much Vamos a expandirlo Chicos y chicas Muchas gracias Muchas gracias por seguirme Thank you for follow Historias de sombra Gracias por poner El El canal Muchas gracias Qué guapa eres Muchas gracias Me duele el pie Por aquí Nos vemos en cartuja Si Estás estudiando en cartuja Pues allí nos vemos Si apruebo algo Porque creo que no voy a probar Ni recreo Bueno He aprobado dos Y me tengo que presentar A tres más Relájate Vale Muchas gracias Muchas gracias por seguirme Thank you for follow Chicos Sprite y espuma No puedo usar Me pongo enfermo Os voy a poner Esta colonia Pequeñita De Chloe Es muy especial Y muy cara Peffo Mira qué bonito Lo hace Hoy que comiste Pues hoy me hice Un sándwich Pero sin pan De tu génico A ver si lo abro Porque es muy chiquitito Y vamos a ponerlo Por tu cuello Hola Jorge Luis Dime Hágame caso Perdona No, no lo vi No lo vi Es que algunos mensajes No me salen Jorge Vuelve a escribir Que lo vea Maribel Gracias por ponerlo Lo fijo Muchas gracias Ya me colonia Así De hecho Colonia Pequeñita De calidad Te dolió el piercing No Te ponen anestesia Te relajas mucho Gracias ¿Cuánto te costó el piercing? Me lo hice hace bastante tiempo Pero creo que fueron 25 euros creo En mi país son las 12 AM En serio Aquí son las 7 de la noche Slimy Claro que sí Slimy Sí puedo hacer Sin anestesia Aprieto Gracias por seguirme Gracias por seguirme Tap tap Chicos Tap tap Para el slim Tap 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 A la pantalla Tap 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 Screen guys Esto suena fuerte A ver Esto suena fuerte ¿Cuánto te costó la colonia? Garrillo Gracias Fer Gracias Fer ¿Cuánto te costó la colonia? Pues esa pequeñita Venía con la grande Y la grande valía Ciento Y algo Carlos Muchas gracias Ciento Y algo De euros Fer Gracias Vamos a calentar El sleeve Está muy frío A ver Si calentándolo Es que te limpia Un poco raro No sé Qué ha pasado Aquí Pero bueno Está como trofeado Colas de mar Ahora después Samuka Muchas gracias Samuka 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 Thank you so much Gracias Thank you so much Samuka Hacemos slime Y luego Las solitas De mar Si A ver Si esto quiere Vamos a ver Porque está muy bien Esta es muy guapa Hoy Gracias Pues gustó Hoy me pinté menos Me he maquillado muy poco Tu me見іти Me he maquillado muy buco gracias bonito relax que el día de la semana haces directo casi todos los días Samuka muchas gracias Samuka ahora hay su que bonito Samuka muchas gracias gracias Samuka thank you chicos y chicas lo que estáis preguntando si espuma o si lluvia hay un comentario fijado que lo dice claro que nuestro maravilloso Marvel ha colocado que se lo agradezco un montón y en el título de este directo también lo dice que micro utilizas un bluietti marca bluietti relájate relájate ¿cuánto cuesta el micrófono? no lo sé porque me lo regaló el moderador historias de sombra has hecho ya exámenes hice algunos en enero y ahora tengo otro lejete otra vez relájate 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 suerte con tu exámen 6 6 7 6 7 8 8 9 Llevas lentillas, no. ¿Por qué? Sacaste un 10. Te felicito. Felicitaciones. Enhorabuena. Por tu examen. Ahora vamos a hacer olas de mar para ti. Relájate. Ocean waves. Relájate. 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 Qué bien suena, eh. ¿Hasta qué hora vas a estar? Pues no lo sé. Un ratito. Y luego cenaré, estudiaré. Y no sé, a lo mejor hago otro. No sé, a lo mejor. No sé, a lo mejor. Hipnotiza tú sola, ¿no? Sí. Relájate. 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 cuando aprendiste el ASMR ¿llevas gafas? si, si llevo gafas las uso a veces pero las tengo en el salón de mi cuarto o sea de mi casa Judith gracias Judith gracias gracias tu cara no sabe fácil así así para estar joven la puedo reír muchas gracias ¿qué hora es en tu paisica? son las 10 y 25 de la noche ¿hace mucho tiempo que llevas el lift? no sé pues no lo sé llevo media hora o un poquito menos no lo sé 20 minutos sí 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 Relájate 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 relax gracias la porre el cumple de yo felicidades para yo feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños que lo pases muy bien soy de España de España y dele , y ?, y , 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 . , , , , , Es muy calm, gracias, es muy calm, gracias Mouths son intensos, claro que sí Vamos a hacer Mouths son intensos y brachitos Scratching Mouths y chicas, gracias por seguirme Gracias por seguirme ¿Queréis que os maquille? Claro que sí Vamos a maquillar esa careta Dale tap tap Déjame que te ponga la base de maquillaje Hemos sentido Justo Mi 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 Chuk 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 Muy bien Chuk Chuk Y ahora Chuk Te vamos a poner La sombra de ojos Chuk Si Tengo otras nuevas aquí Mira Una vez Es color La nariz perfecta Gracias Algo de eso Me decían de pequeña Sobre todo Mira Que bonita Cual quieres Esta Esta Vale Vamos a usted Tal Cierra Cierra Poco 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 El otro Ojeto por aquí Poco 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 Jorge Luis Hola, muchas gracias A ver, no me hace caso Bueno, solo quería un dúo con usted ASMR con ASMR Vale Pero es ASMR de verdad A ver Venga Vamos a hacer un dúo Perdona, es que hay muchos, muchos mensajes Iniciamos el dúo Te he enviado una invitación Es que nunca te vi Felicidades Chloe Por tu cumpleaños Uy, que bien te queda La sombra de ojos, mira Estás genial Colorete Sí, colorete Super bonito y rosito Super bonito y rosito Sería interesante ver un dúo de ASMR Sí, pero Le he dado, pero no Así que a mañana, a la hora que usted entra Vale, muy bien Lo hacemos mañana Aunque mañana Aunque mañana Tengo mucho que estudiar Para el examen del viernes Bueno Vamos a ponerte colorete Sí Para ti Roy Roy Gracias Roy, gracias Jorge Luis Gracias Ariana Gracias Jorge Luis Gracias Ariana Por aquí 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 Soya, Capricornio, I love you all, thank you, I love you too El 14 harás live, a lo mejor, Roy, gracias No tengo ningún plan todavía, para el 14, me unes, hago una ASMR contigo, a ver No puedes si tienes 85 seguidores, Jorge Luis, gracias Muchas gracias, thank you Perfecto, te queda súper bien el colorete Sí, porque tienes una piel súper bonita, Pixel Gracias, thank you Sí, súper bonita, tu piel, me encanta Te pongo gloss Este es genial Mira, este es de Rimmel London, de la marca Que también tiene gloss Que chate me echó gloss ¡Pixel! ¡Muchas gracias! ¡Pixel, pixel, pixel! ¡Gracias, thank you so much! ¡Pixel! Para ti, vamos a ponerte gloss así eres español, así es así perfecto gracias me dejas que te peine vamos a peinarte con este bonito cepillo para ti, si este bonito cepillo para ti relax relax relájate relax pues vamos a peinarte así que ahora relájate mucho relax pon la cabecita no pienses en nada relájate no pienses en nada gracias por seguirme, thank you for follow relax 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 chloe chloe gracias relax relax jajaja perfecto Si quieres Te pongo aceitito En la nariz Y por aquí Si Es un aceitito Que hace burbujillas Un poco, si Vamos a ponerte un poquito de aceite Mira En las orejas Vale Por aquí Por aquí Gracias por seguirme Gracias por seguirme Tu aceitito Ahora vamos a esparcirlo Si Ay, ay, ay Aguayo Este es poquito Conchuto Mouth sound, yeah. Mouth sound. Un poquito por aquí. Mouth sound, yeah. Perfecto. Que era la cremita. Gracias por seguirme. Gracias por seguirme. Gracias por seguirme. Playboy beep, beep. Huele súper bien. Por aquí. Pucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora mismo estoy haciendo atención personal ¿Portugués? ¿Me dejas que te cepille las cejas? Sí Pues vamos a cepillarte las cejitas con este Con este Con este ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí pongo colonia, claro que sí Una colonia para ti Voy a ver que huele súper bien Luis, gracias ¿Para qué? Por el cuello Qué bien huele Gracias Gracias chicos, vean que acabas Oh, qué bien hueles Sí ¿Quieres que te limpie los oídos? Vale, no te preocupes Sí, claro que te los limpio Déjame Vamos a usar esta leche limpiadora Especial para tus oídos Esta leche Aquí Gírate, así Y en el otro Ahora No te muevas Que vamos a limpiar tus oídos Para que disfrutes más Y la ASMR Sí Las puertas ¿Para qué? Gírate Gírate Tu oído Gracias Gracias por seguirme Gracias por seguirme Gracias Se escucha todo ahora Ahora por aquí El otro lado Este Un poquito más para que Un poquito más para que por aquí que limpitos que limpitos si a ver que esos diarios tengo en un ojo está súper limpio súper limpito claro ¿me peinas? claro que sí te peino mira con este peinecito te voy a peinar fíjame que este peine si por aquí por aquí gracias Raquel ¿hasta qué hora haces directo? pues voy a cortar en un ratito en 10 minutos así para ir a cenar bueno un poquito más 20 minutos así recordad seguidme seguidme y luego haré otro directo entre que es a mí que es a mí se moca se moca gracias también a los moderadores y moderadoras por el gran trabajo que hacéis muchas gracias hola hola huigalleta David qué nombre te cortó te corté el cabello claro claro que sí vale vamos a cortar tu pelito este peine peinamos relájate y ahora muy importante que no te muevas don't move ya el fantasma el fantasma de la puerta sí lo te muevas el fantasma de la puerta es mi hermano relájate relájate chicos vamos a llegar hacia mi like muchas gracias ¿tienes canal en youtube? sí es SikaSMR relájate cortamos por aquí por aquí por aquí por aquí las puntas es un pelo súper bonito sí me encanta muy largo ¿no? cortito chicos muchas gracias llegamos hacia mi like así que besitos para vosotros para todos y todas los que las veis dado tap tap a la pantalla la emoción no no voy con cuidado ya ya me concentro casi me dejas calo así sí 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 ya está está perfecto súper bonito sí, a ver me encanta sí te ha quedado muy bien mira, te voy a poner un poquito de aceite en las puntas en las puntas es de alga especial para el cabello es súper bueno gracias por seguirme gracias por seguirme y por los likes muchas gracias huele tan bien que me dan ganas de echarme a mí mira vamos a ponerlo por tus puntas por tus puntas a tu pelo huele bien ¿verdad? por aquí tu cabello perfecto perfecto crema por la carita vale pero antes voy a lavarte la carita vale sí porque te he puesto antes muchas cosas en la cara así que te gusta el picante me encanta slime slime vamos a lavarte primero la carita y luego ya lo vemos lo que hacemos esta es un agua con jabón esbojita déjame pongo agüito perfecto perfecto careta 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 gracias por seguirme thank you for following soy de España 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 tiki 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 perfecto tu careta tiki tiki perfecto tiki ahora sí te pongo la crema tiki tiki esta crema es para que descanses bien mira y era tan intensiva y era tan intensiva no sé si lo vas a ver calmante tiki 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 ho tiki no te preocupes no contestes más a lo de la espuma no te preocupes es que no os preocupéis es que ya lo han preguntado muchas veces y hay un comentario fijado así que el por qué da exactamente igual no hay espuma si no podéis entender que me pongo enferma con la espuma pues bueno, te voy a poner cremita en la careta gracias a ti, la burri no te preocupes para tu careta para tu careta no te preocupes no te preocupes no te preocupes no te preocupes relax relájate no te preocupes gracias por seguirme chicos y chicas de aquí por follow y si no me sigues ya dale aquí aquí arribito me encantan tus vídeos muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias no te preocupes Lore Lore Relax Mi niña Y real Pues ya está Me puede saludar Me encantan los directos A ver ¿Cómo te llaman? Pau Hola Pau Saludito Pau Qué bonita tu carita ¿Te gusta la cremita? Sí El masajito te ha relajado Casi me gusta Que te pueda relajar La derrama Pues ahora vamos a hacer un slime Un slime Como habíais pedido Sí A ver como responde el slime No peleen Pero ¿Pero quién está peleando? Ay relájense Relájense cachorros Gracias María Hola Erika Bonito ¿Cómo estás? Slime Slime Vamos a ver Vamos a ver Porque está un poco frío Está un poco frío Eres la mejor Gracias Y muchas gracias por seguirme Por los likes Gracias por seguirme Gracias por seguirme ¡Gracias! Es genial ¿Puedes hacer un slime? Este lo hice yo Este lo hice yo Hola Lora Hola Lora, ¿cómo estás mi niña? A ver Lara, uni ¿Por qué le dijiste adiós a el loro? Déjame a el loro en paz, que es mi amiga No, no hay niña 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 porque no tengo ganas de estudiar y me agobio por no estudiar como que me da ansiedad a veces ¿de qué zona de granada eres? hombre, eso no te lo voy a decir solo me faltaba dar mi dirección animusica, gracias la porre no, 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 no hace 17 años, no tengo más es el maquillaje gracias relax sí que nos quieren ariana os quiero mucho os quiero mucho te quiero te quiero te quiero te amo te amo te amo hablas español? sí soy español te amo te amo moreno gracias señorita moreno gracias 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 muchas gracias muchas gracias 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 y 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 Lore el otro día estábamos en un restaurante y y había una chica Lore que tenía el mismo acento que tú tú eres de Colombia porque esa chica era de Colombia y dije parece mi moderadora Lore me quedé como su voz sonaba igual que la tuya y como ya y 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 muchas gracias por seguirme thank you for follow he leído peluquería 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 me dejas que te tinte el pelo si ya verás que chulo te va a quedar rubio si tengo aquí vamos a echar todo el producto vamos a echar todo el producto y te vamos a tintar el pelo con esta brochita te gusta rubio el pelo rubio te lo voy a poner peluquería peluquería tu peleto rubio por aquí por aquí por aquí por aquí un poquito más un poco un poco un poco united Un poco más Ahora hay que esperar Hay que esperar a que te haga efecto el tinte Si Esperamos un poquito Y vamos a enjuagarte la cabeza A ver Ya es la hora Si, ya te podemos enjuagar el pelo Ven Agüita, agüita Te enjuagamos todo el pelo Y te secamos el pelo A ver Si, con esta toalla Te seco el pelo Qué bien te queda Qué bien te queda Quieres que te lo peine un poco Si, está precioso Como que no te lo ves Quieres verte Genial Ya buscar un espejo Vas a flipar lo bien que te queda el pelo rubio Aquí lo tengo Vas a flipar Estoy flipando hasta yo Me encanta Me encanta como te queda el pelo rubio Si Si Mira Mira Mírate Qué bonito Es que me encanta Es que me encanta Tu pelo rubio Qué bonito Qué bonito Te ha quedado el pelo De verdad Sí, chicos Ignoren A las personas que dicen espuma No pasa nada Porque es que no podemos hacer espuma Te queda precioso ¿Quieres que te lo peine un poquito? Sí Me encanta cuidarte Me encanta cuidarte Ah, prefieres que te toquen Que te toque el pelo Como para dormir En vez de él con el peine Con las manos Con las manos Gracias, Gerard Te voy a fijar Pues venga Voy a tocar tu pelito Con las manos Para que te duermas Sí 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 Vale Es que te ha quedado súper bonito el pelo Tan rubio Me encanta Relájate Sí, mira por aquí Ay, duerme Relájate Qué bonito tu pelo Leonet Aquí se te hizo un enredo Sí No te preocupes Yo te lo quito ¿Quieres que te quite el horquillito? Vale Ya sé Policía 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 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Thank you Muchas gracias policía Tu pelito Gracias policía Gracias Muchas gracias Gracias Tu pelito Vas a tocar tu lindo pelo A ver Que se está alborotando Así, así You are so cute Oh thank you So nice, so sweet Hay que peinarte un poco Si, se te está quedando el pelo De tanto tocarte Un poco Un poco No sé Y ahora te pongo tu horquillita No te preocupes Tu horquillita Ah, si Un ladito bonito Va a ser el secador Pues no tengo secador aquí Policía Gracias 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 el loro el loro gracias el loro gracias chicos que bueno eres la mejor gracias Cassandra te adoro gracias Natalie gracias gracias por seguirme gracias por seguirme gracias por seguirme bienvenidos y bienvenidas a los nuevos y a las nuevas tu pelito tu pelito tu pelito con tu pelito con tu pelito si dices si te mando una moto ya lo he dicho pero si me mandas la moto lo digo otra vez nunca me han mandado una moto chicos ojalá alguien una vez me mandara algo así pero todos vuestros regalos me gustan mucho igualmente muchas gracias siempre gracias por cada regalo por cada detalle que tenéis conmigo muchas gracias bien no se como lo haces te relajo relax 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 tu pelito luz luz por favor kitty mira hoy no he traído la linterna hoy estoy haciendo atención personal y no he traído la linterna ya bueno mira vamos a hacer una cosa no no es que no sé ni dónde está la linterna pero tengo un vídeo si quieres verlo de sigue la luz y espero espero en el siguiente directo traer la linterna porque es que no sé dónde está he ordenado todo hoy de nuevo entonces no sé dónde está la linterna rap player chicos voy a cenar voy a cenar algo que es muy tarde voy a cenar recuerda seguirme en este ratito dale a seguir si te gusta y te relaja seguí seguí, 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 si te gusta si te gusta seguíme si te gusta y voy a cenar y luego estudio un poquito y vuelvo elora elora gracias elora gracias corazón con las manos gracias gracias elora elora odio la espuma odio la espuma ya no hay ya no hay más espuma así que si quieres quédate y sígueme sígueme follow me para que te cuide y te mime y te relaje tocándote el pelito poniéndote cremita peinándote cortándote el pelo quitándote la barba dándote masajito con sonidos de olas de mar y muchas cositas más así que sígueme si te gusta seguíme si te gusta y ya me voy a cenar y luego nos vemos otro rato si estáis despiertos porque lo haré muy tarde tengo que estudiar o a lo mejor lo hago antes y estudio después no lo sé yo qué sé últimamente estoy un poco loca yo no más claro buen provecho gracias creo que me haré una chuleta de corny una diosa increíble gracias moreno me gustan esas botellitas a mí también nos vemos gracias Lore voy a comer yo creo que eso una chuleta y verdurita sí bueno me voy luego vuelvo bye bye estudia desuso estudia desuso no entiendo venga os quiero muchísimo nos vemos luego si no estáis dormidos y dormidas y si lo estáis descansad descansad y tenés duro de sueño